Fue algo mágico lo que sucedió en este lugar. Aquí estamos en el parque central del barrio La Esmeralda. Esta área está denominada como el Jardín Utópico. Y ahí en esta parte fue uno de los tantos ejes que comenzamos a hacer para el tema del presupuesto participativo. Fueron como 80 personas que nos reuníamos aquí, que era lo que queríamos. Hacíamos los planos, nos poníamos de acuerdo. Fueron muchas reuniones, había a veces discusiones, pero lo pudimos sacar adelante. Se plantearon todas las necesidades que teníamos y se les explicó a la Secretaría de Ambiente y a todos qué es lo que queríamos exactamente. Con ese presupuesto queríamos una huerta ambiental, pero que fuera totalmente ambiental. Como nuestras pilas, nuestras sillas, que fuera natural, que nuestro techo fuera un árbol. Entonces aquí nos hicieron una ola ambiental, nos ayudaron con la parte de la tierra, remover la tierra, traer buena tierra, enseñarnos y hicieron las capacitaciones. Esto fue en el 2021, es un ejemplo a seguir. Aquí vienen muchas entidades, vienen muchos colegios. En la misma comunidad viene gente a almorzar, se emplea todos los días y ha sido un beneficio para la comunidad bastante. Lo que somos aquí en Tanzaquillo puede ser muy diferente a los de Ciudad Bolívar. El objetivo es que la comunidad esté de acuerdo de lo que se quiere. Todo se puede hacer, si es por la parte ambiental, mucho mejor.